Esta semana las autoridades panameñas decidieron cerrar tres pasos irregulares hacia la selva del Darién, frontera con Colombia, para canalizar el flujo migratorio que usa esta ruta en su camino a los Estados Unidos. Las medidas incluyen barreras perimetrales en pasos no autorizados que pretenden mejorar el control y la seguridad. La migración a través de la selva del Darién, una de las rutas más peligrosas del mundo, ha visto un aumento significativo en los últimos años. La selva del Darién, un tramo inhóspito entre Colombia y Panamá, ha sido testigo del sufrimiento indescriptible de miles de migrantes que se aventuran a través de su denso follaje en busca de un futuro mejor. Me dio la virgen, me dio la fuerza de voluntad y pasé el Darién. Es por ello que ante la magnitud de este fenómeno migratorio y los peligros de la selva, el gobierno panameño decidió cerrar tres pasos no autorizados en la frontera. No soy egoísta, pero sí estoy de acuerdo que lo cierren, porque es demasiado peligroso. He visto muchas mamás arrepentidas porque después que pasan han violado a sus hijas, han perdido a sus hijos. Las palabras de Katy revelan el terror y el arrepentimiento que acompañan a cada paso en este lugar. Sin embargo, la mayoría de veces la necesidad es más grande. Y bueno, lo único que yo deseo es por lo menos los últimos años de vejez de mi papá y de mi mamá, aunque sea darle una buena vida de comida, de alimento, que es lo que más sueño. Por eso estoy aquí en esta lucha, que si no, no estuviera aquí, estaba ahí demasiado feo. Lo que para muchos comienza como un sueño se convierte en una pesadilla. Pero el infierno lo hace, es la delincuencia organizada que hay dentro de la selva. Porque una vez que te toman esas personas, te secuestran, y ahí cambia todo. Situaciones que en realidad aterran. Y yo lo único que decía, Dios, no permitas que mi mamá pase por este dolor. Si a mí me toca fallecer un día, que sea de otra manera, porque ni siquiera aquí, ni siquiera el cuerpo mío van a recuperar. El testimonio de Marcel y de otros migrantes demuestran el grado de peligro que acecha en cada rincón de la selva. Hablemoslo. Nos acompaña Lucas Gómez, exgerente de Fronteras de la Presidencia de la República de Colombia durante el anterior gobierno de Iván Duque. Lucas, bienvenido a NTN24, ¿qué tal? No, Nicolás, un saludo muy especial y a toda la audiencia de NTN24. Lucas, ¿son estas nuevas medidas que anuncia el gobierno de Panamá apropiadas, oportunas, cuando hemos visto durante meses estas largas caravanas de inmigrantes, muchos muriendo en esa tupida selva fronteriza entre Colombia y Panamá? ¿O se trata de una medida que viola los derechos humanos, como argumentan algunos? Miren, frente a eso hay varias cosas que hay que decir. Lo primero es que anunciar cierres de fronteras, cierres de pasos en un terreno como el tapón del Darién es casi que una utopía. No, eso va a hablar de que vamos a cerrar la frontera, de que vamos a controlar los flujos, es de verdad muy complejo, sobre todo por lo que hemos visto en el Darién y lo que hemos visto en lo que es esta migración que ya llega a más de 200 mil personas en lo que va del año. Hay que hacer énfasis en que el cierre no es total, como lo estábamos diciendo, es casi imposible cerrarlo de manera total. Estos son anuncios de un presidente que acaba de posesionarse, que quiere enviar un mensaje, un mensaje que lo envió el presidente Chávez en Costa Rica justo cuando se posesionó. También dijo cerremos la frontera con Panamá y esa frontera es imposible de cerrar. Entonces, aquí este primer anuncio es un anuncio que marca desde ya una lógica de relacionamiento con Colombia. Panamá siempre ha sido muy crítico de la manera como Colombia controla la migración o intenta controlar la migración, pero en realidad estamos hablando de un territorio que finalmente está lleno de trochas. Aquí se cerraron tres pasos con alambre de púas y creo que todos hemos visto un poco esas imágenes de esos alambres de púas tan impresionantes, pero finalmente estamos hablando de que esto está lleno de trochas y la gente va a seguir pasando. Esto obviamente desde el punto de vista de derechos humanos es un gran riesgo porque el migrante cuando ya está ahí, ya atravesó el Golfo de Urabá, ya se encuentra en casi la frontera con Panamá, no se va a devolver. Entonces, lo que va a hacer es buscar por rutas más difíciles de las que ya existen en el Darien, seguir su camino y pues obviamente eso ha generado mucha incertidumbre y genera una alerta humanitaria que hay que tener muy en cuenta. Lucas, usted me hace recordar, efectivamente no es la primera vez que Panamá y Colombia chocan por cuestiones migratorias. El anterior gobierno panameño, de hecho, había criticado a la administración colombiana por su gestión en la frontera y el propio Gustavo Petro durante su gobierno ha recalcado que él no puede interrumpir un derecho humano como es el de la libre circulación de personas. ¿Ha hecho Colombia la tarea para evitar que esta crisis siga avanzando? Yo no sé si Colombia no ha hecho la tarea, Nicolás, yo creo que es una tarea que no es fácil, hay que decirlo así, es un territorio bastante inhóspito, bastante difícil controlar los flujos migratorios para Colombia. Yo creo que de alguna manera le hemos apostado más a ser, digamos, empáticos con la migración. Yo creo que es una política de Estado que arrancó en la primera crisis migratoria venezolana en el gobierno de Juan Manuel Santos, que después fue fortalecida por el gobierno de Iván Duque y que finalmente en este gobierno lo que hemos hecho o lo que uno percibe es que no hay una real determinación de tener una respuesta migratoria. Eso no quiere decir que no haya una disposición para buscar que el migrante, digamos, lo haga, migre y se movilice en condiciones humanitarias. Lo que vemos en el Darien es un drama, digamos, enmarcado en la necesidad de miles y miles y miles de personas que están buscando un mejor futuro para ellos y sus familias. Estamos viendo que hay un control muy importante de grupos armados, de grupos criminales que controlan y que de alguna manera están aprovechándose de ese drama migratorio y que en la región en la cual está ocurriendo esto, es una región que históricamente no tiene mucha presencia institucional. Panamá, de alguna manera, de su posición diplomática siempre ha sido criticar a Colombia, pero ellos tampoco hacen mucho y enviar un mensaje que ponemos unos alambres de púas para evitar que la migración pase, queriendo tener también un mensaje que van a controlar de mejor manera y que van a buscar identificar de mejor manera a los migrantes, pues también es algo que no es, digamos, muy en la lógica del respeto a los derechos humanos y de fortalecer una institucionalidad panameña frente a la migración. Entonces, yo creo que aquí hay de parte y parte, esto es un tema, digamos, que no corresponde a ningún Estado de manera única, hay una corresponsabilidad, yo creo que del mundo entero, y así se ha generado en muchas ocasiones reflexiones al respecto, yo creo que Estados Unidos tiene mucho que decir, mucho que hacer, sin tener siempre esa lógica que, digamos, ha marcado la política migratoria norteamericana en los últimos años de hay que parar la migración, porque la migración finalmente no para y es una realidad. La migración venezolana, siempre y cuando ellos no tengan oportunidades en Venezuela y no las encuentren en los otros países como Colombia, como Ecuador, como Perú, incluso Chile, pues estamos viendo que la gente ya migró una vez, siguen migrando y siguen buscando nuevas oportunidades. Entonces, es algo en donde todos nos tiramos un poco la pelota, se la tira Panamá a Colombia, se la tira Ecuador a Colombia, Colombia está en la mitad, también hay, digamos, como lo decíamos ahorita, un control por estructuras criminales, que es muy difícil y que falta mayor decisión por parte del Estado de combatir directamente para que finalmente hagamos una reflexión regional sobre el impacto de la migración y la manera de gestionar desde la perspectiva de derechos humanos los migrantes y esta movilidad humana que estamos viviendo en la región. Vea, este tema de la polémica del alambre de púas me hace recordar que el año pasado, en septiembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro decía que supuestamente Estados Unidos había pedido construir un muro en el Darién. Luego Washington salió a aclarar que eso nunca estuvo sobre la mesa y Petro ha sido un crítico feroz de la política migratoria de Estados Unidos, también lo hizo en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Escuchemos algo de esa posición en materia migratoria de Gustavo Petro frente a lo que hace Estados Unidos. Han puesto perros, galgos a correr tras inmigrantes, han puesto gente de a caballo a perseguir con látigos en la mano, con cepos y cadenas, han construido cárceles, tanto han crecido en el odio al extranjero, al extraño, que las cárceles las han puesto en el mar para que no pisen los hombres y mujeres del sur, las tierras de los blancos, que aún se consideran la raza superior y nostálgicos, reviven en sus elecciones al líder que lo decía y mataba por ello a millones. Estados Unidos efectivamente se ha preocupado por endurecer políticas migratorias en varios países de México hacia abajo, pidiéndole, por ejemplo, a la administración de Andrés Manuel López Obrador que destine cada vez más Guardia Nacional para cerrar fronteras a la migración irregular. Y usted me comentaba cómo la política migratoria de Colombia ha sido empática, particularmente con la migración de venezolanos, especialmente durante la administración de Iván Duque, en la cual usted trabajó. ¿Cómo se concilian estas políticas que contrastan tanto, por un lado la restricción de Estados Unidos y por el otro, como usted me lo decía, esa empatía migratoria de Colombia? No, mira, Nicolás, hay una reflexión muy importante y es que, obviamente, Estados Unidos es un país que en la región juega un papel muy importante y cuando hablamos de migración, el destino de toda la migración de todas las personas que están atravesando el Darien es los Estados Unidos. Eso es una claridad que se ve con cifras y lo muestran las casi 500 mil personas que en el año 2023 atravesaron el Darien con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Hay una visión muy norteamericana de que la migración tiene que trabajarse en las fronteras. Entonces, por eso construyeron su muro en la frontera con México, que no les solucionó el problema. Nos piden a nosotros, los países de América Latina, de controlar y exhibir y poner visas y dificultar un poco al migrante su tránsito. Pero el migrante, de alguna manera, no va a parar. Eso ya lo sabemos. Aquí sí hay que hacer una reflexión. La reflexión es cuál es el impacto o cuáles son las políticas que realmente van a tener un impacto para frenar la migración y para frenar una migración que está basada en la pobreza, que está basada en el hambre, que es lo que nosotros conocemos en Colombia, lo que recibimos en muchas ocasiones o con estos casi 3 millones de migrantes venezolanos que tenemos en el país, que salieron de su país a buscar nuevas oportunidades. La reflexión es que más que generar frenos a esa migración, más que generar controles adicionales, cierres de fronteras, lo que hay es que trabajar es en integración socioeconómica. Es decir, aquí hay casi 3 millones de venezolanos que están en nuestro país, que están en Colombia y que si no encuentran oportunidades, van a seguir hacia los Estados Unidos o hacia un tercer país. Entonces ahí hay que focalizar un poco la estrategia que debe tener el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en un año electoral en Estados Unidos, donde el tema migratorio es quizás uno de los más significativos que oponen tanto a republicanos como demócratas. Y en eso yo creo que vamos a tener unos seis meses, de aquí a las elecciones norteamericanas, en donde vamos a tener muchos anuncios por parte de la Casa Blanca, pero pocas soluciones reales que tengan impacto para frenar la migración. Sobre todo porque ahora sentimos que hay un nuevo pico en esa oleada migratoria, que es la gente pensando que, digamos, va a cambiar la administración, Biden va a llegar nuevamente a la administración de Donald Trump, y que se van a endurecer las políticas migratorias en Estados Unidos. Entonces seguramente vamos a tener unos seis meses en donde los números, a pesar de tener estos alambres de pugas, estos cierres de pasos, pues finalmente la gente no va a parar, va a seguir y va a seguir llegando en gran número hasta los Estados Unidos. Las opiniones de Lucas Gómez y la evaluación que hace de la crisis fronteriza, en la frontera entre Colombia y Panamá. Él precisamente fue gerente de fronteras de la presidencia de Colombia durante la administración de Iván Duque. Gracias por haber estado con nosotros. No, Nicolás, y como siempre un inmenso placer por estar aquí en NTN24. Hay que seguir pensando y trabajando en una migración más humana, en una migración que tenga en cuenta, digamos, el drama de estas personas que arriesgan su vida para buscar un futuro mejor, y hay que seguir apostando a la integración socioeconómica en los países de acogida, en los países que hemos sabido recibir a la migración y que tenemos que seguir haciéndolo.